Va a explotar el volcán Se explotó el volcán Se explotó, no puede ser Corre caballos, corre Te reto que le des like con el codo Ay, qué fácil Dosti, Dosti, mira un volcán Un volcán, Camila Y si hacemos un volcán Un volcán Un volcán Yo compresino, ¿para dónde va, pues? Ay, yo a la finca Esto se atrae a las chicas Vamos a echar la cuarta taza de harina Para hacer el volcán Es más o menos para forrar este macetero El volcán, vamos a hacer Y ahora vamos a echar dos tazas de sal En esta ocasión tenemos dos tazas de sal Y cuatro tazas de harina Para hacer este volcán Y iniciamos colorante café ¡Vamos! 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 ¿Qué es el video, Pani? Imagina que es la cara de tu ex No mire chiquita, esto se va a poner Mi corazón tiene pura maldad Miren, aquí nos está quedando el volcán Si no es que estamos haciendo profunda casera Porque tenemos que hacerle la farda Y no sé cuántos toquemos Miren chicos, como nos está quedando este volcán hermoso Y ahora los materiales que vamos a utilizar para hacer la lava del volcán Que son vinagre, colorante, bicarbonato y sol Pero un vasito para comer Después al finalizar es arena o tierra que cogía atrás de mi patio Después es la granja de cenar Y después con el que duermo mi dinosaurio Vamos poniendo arena Arena o tierra que le pueden coger atrás de su casa Un saludo para mambo Miren chicos, como están quedando Without a ver, aquí nos está quedando el cuadradino Aquí está, mi caballo parcherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero, todo lo que sembra la cosecha, el horario. Aquí está, mi caballo parcherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero, todo lo quiero, todo lo quiero, todo lo quiero, todo lo quiero. Tierra, papel o tijera, pero por qué van a... Porque quiero hacer yo la lava. Ah, tú quieres hacer la lava, ya vamos, el que gana tres veces, va a la lava. Tierra, papel o tijera, un, dos, tres. Una, una, una. Tierra, papel o tijera, un, dos, tres. Dos. Tierra, papel o tijera, un, dos, tres. Tres, buena. Saluten. ¿Qué más hagan? Mi ganado. Mi ganado. Mi ganado. Mi ganado. ¡Mitente! ¡No lo hagas, Goku! ¡Se explotó el volcán! ¡Se explotó! ¡No puede ser! ¡Corre, caballo! ¡Corre! ¡No, se va a explotar el volcán! VMware ¡Como vengo! ¡Corra, corra, corra por su tiro chicos! ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Corra, corra! Está maldida, ¿verdad? ¿Es mentira? Está maldita Está maldita ¡Se va! ¡Se va! ¡Uy! Mira, acá se mueve, se mueve octavo Ok chicos, si te ha gustado este video, ya sabéis que tienes que hacer Dale like y suscribirte ¡Ahhh! Si te gusta, que es Lola, la baja Lola, tiene cabeza, tiene Y compartir este video, no te olvides de compartir Para más videos de Mambo Kids ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Ya se murió a mi misma Sabra Lola se murió también ¿Y no te vives? No, está muerta ¡Corre! 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 ¡Pum!